Y ya juega el Nacional con Boston River, la pelota que viene para tres, ha costado el área, el centro, y el despeje parado en el borde del área, chica de Mancebo, sacando la pelota que va tocando por la mitad del terreno Alberti, Alberti que abre por derecha, viene en dirección del Pajita Viega, sale por el callejón central, arranca con la pelota el número 27, gira y toca atrás, juega para Guzmán Rodríguez, abre por un costado, buscando la Machado, Machado va de la punta al medio, la pelota sobre el círculo central, la recupera Carballo, Carballo para Gigliotti, Gigliotti para Monseglio, Monseglio, tiro para Castro, Castro que corre por izquierda, la pelota pica de una manera bastante complicada en algunos sectores del campo de juego, y hace difícil su control, y ahí la tiene otra vez Carballo, gran pelota en el área, llegó Treza, tapó Silva, viene el arquero, la busca otra vez ahora Lozano, el centro contra el punto penal, Carballo, gol, 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 gol. Gol, gol de Nacional, Felipe Carballo, en dos minutos furibundo de Nacional, lo tenía metido en un puño, a Boston River, se había llegado con Treza, se había llegado con Castro, apareció Carballo ahora, en una pelota en el área, que quedó bollándole, pegó de zurdo abajo, contra el vertical izquierdo, y Nacional que toma la delantera en el partido, cuando empiece en Trinidad, Nacional estará ganando 1 a 0 sobre el Boston. Gol, 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Como decís vos, Alvarito, ¿no? Furibundo arranque de Nacional, presionando con una intensidad brutal en los primeros instantes del partido, que le permitieron llegar dos veces con peligro, y ya ponerse en ventaja. Acá, vamos a tener un partido complicado. Lo madrugó Nacional al Sastre, dos llegadas de gol en dos minutos, desahogo para Felipe Carballo, mucho festejo en la tribuna del Juan Antonio Lavalleja, que han colmado hoy los hinchas tricolores. Tranquilidad para Pablo Repeto. Y el árbitro le explica, digo, con razón le explica, ¿qué creen que haga yo? Le dice, si se adelanta, si se mete uno que no se tiene que hacer, primero, si Valdez hace un penal que no tiene que hacer, si después invade cuando no tiene que invadir, si el arquero se adelanta, yo no tengo más remedio que cobrar, me ponen la máquina esta, si no voy en cana yo, y ahora le va a pegar Carballo. Yo que el golero me quedo parado en el medio, yo me quedo parado en el medio, y ahí va a ir la pelota, y el tipo cae como el golero Cacho Bochinche, y ahí se patea de nuevo. Y ahí va Carballo, gol, gol de Nacional Carballo, arriba contra el horizontal, apenas volcado a la derecha, Nacional en tres intentos lo consiguió, gana dos a cero sobre Boston River. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Bueno, finalmente lo patearon bien, le pegaron fuerte arriba, el arquero no pudo hacer nada, y Nacional, en esta cosa tan particular que tiene el VAR con los idas y venidas, está ganando en dieciséis minutos con dos goles de Carballo, sin ningún tipo de problema, el tricolor parece que se encamina hacia la victoria. Y la tercera fue la vencida para Nacional, la cara de Silva como diciendo, ¿qué más puedo hacer? Poco le importó a Carballo, queda segura, fuerte y al ángulo, se acomoda Nacional en el partido, dos a cero en diecisiete. El tema acá se termina la cosa cronometrando. Había un proyecto, ¿no? Hace que uno de los proyectos que se presentó para las resoluciones de la FIFA en la última vez. Y ahí viene Nacional otra vez, la pelota la tiene Treza, ¡tira! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Treza, la pelota por izquierda la llevó Castro, tiró el centro para Gigliotti. El balón no pudo tocarlo el argentino y por el segundo palo apareció Treza, que controló primero y definió entre el palo y el arquero para marcar el tercero. Y casi, casi por ser generoso, decir que el partido está liquidado. ¡Gana Nacional tres a cero! ¡Treza! Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Fue a buscarla muy bien, ¿eh? La apretó para que no se levantara Treza, que tiene muchas dificultades para definir en general. En esta oportunidad lo hizo bien apretada la pelota para poner el tercer gol. De un partido en el que Boston River no tuvo una situación de gol. Pero, no sé si, no solamente no tuvo una situación de gol, creo que no tuvo una llegada de peligro en prácticamente todo el partido. Dejó un surco el colombiano por la izquierda, metió una bola picante, Treza llega para prácticamente liquidar el partido. Se abrazaron todos los jugadores de Nacional, muy festejado el gol. Tres a cero Nacional en el primer tiempo. El sorbo del partido es una presentación de Canarias. No, lo único que queda para pensar este partido es la impotencia que ha tenido Boston River ante un Nacional que salió a presionarlo, a marcarlo, a ahogarlo. Le sacó una ventaja que, yo no voy a decir que es indescontable, pero que es muy difícil imaginar que pueda cambiar. Debería también, de la misma manera que hay parámetros para que los escenarios se puedan... Voy con esto primero. La tiene Zavala. Zavala en la puerta del área. ¡Tira gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Didi Zavala. Didi 4 a 0. Gana Nacional frente a Boston River en Trinidad. ¡Qué bien Zavala! Se acomodó en la entrada del área, le pegó abajo. Contra el vertical derecho, la pelota besó el palo. Y se metió en el arco del Boston Nacional. Cuatro. Boston River cero. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Muy buena definición de él, ¿no? Una pelota más muy contra el palo, ¿no? Es casi imposible que el arquero pudiera tener alguna respuesta. Estaba adelantado además, pero para tratar de cerrar el arco. Pero bueno, la pelota pega en el palo y entra. Y Nacional que estaba pasando por un momento, no de zozobra, pero sí. Donde lo estaban agrediendo, le estaban llegando. Y habían tenido dos o tres situaciones peligrosas. Encuentra rápidamente un cuarto gol. Como para decir, acá no hay más nada que hacer. Y si quedaba alguna duda, termina de liquidar el pleito nacional con este gol de Didi Zavala. Explota la tribuna tricolor. Segundo gol consecutivo para Zavala en Nacional. Se anduzó Zavala, ¿no, Alvarito? Bruno Cochila, Braulio Machado y Rafael Claus. Esa es la cuarteta. ¿Pero qué están discutiendo? ¿Si fue penal? Sí, creo que estaban viendo. A ver qué dice. Están diciendo, vaya para el arco. Le dijo al arquero. Le va a ir a explicar algo que ya lo aprendió de la peor forma que uno quiera. Ya sé, dice el tipo. No me tengo que adelantar. Ni me diga nada. Le va a pegar Carvallo. Arranca el número 20. Felipe tiró. Gol. Gol. De Nacional Carvallo. La pelota para un lado y el arquero para el otro. Y Nacional en la Santísima Trinidad. Canta lotería. Con tres de Carvallo. Dos de penal. Nacional cinco. Boston River cero. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Bueno, el penal en sí, muy bien rematado, ¿no? Lo colocó contra el palo derecho del arquero. El arquero fue para el otro lado. No tuvo nada para hacer. La otra es, era inimaginable. Antes pensaste el partido que Nacional iba a ganar cinco a cero, ¿no? Pero bueno, está. Es el fútbol hoy. Nacional tuvo una cantidad de situaciones a su favor. Las resolvió muy bien. Ha dominado el partido y está ganando con mucha claridad. ¿Usted cree que ahora sí está liquidado el partido? No me animo igual, pero eso es todo. Delirio en la tribuna. Tricolor. Hat-trick de Felipe Carvallo. Envuélvamela para llevar la pelota. Le dice, habrá encontrado Nacional el pateador de los penales. Bueno, por lo menos mejor que a los otros dos les fue hoy, ¿eh? Yo diría que sí. Ahí está alguien Cándido. Y está ganando Nacional cinco a cero sobre Boston River. En Trinidad le va a pegar a la pelota Didi Zavala. Está Cándido. Ahí va Didi. El remate al primer escalón. Pega en la barrera. La corre hacia la mitad de la cancha. Cándido. Llega primero Cándido. Cándido juega a un costado para Lozano. Lozano cruza la pelota sobre el área. Devuelve Villa. Anticipa atrasante que choca. Trata de llevar la pelota pero comete falta. Tiro libre que hace rápido Boston River con Alan Rodríguez. Deja para Alberti. Alberti cruza el balón en dirección de La Rosa. La Rosa toca para Barja. Barja para Fernández. Fernández para La Rosa. La Rosa al medio. No hay nadie allí. El que saca es Carvallo. Y Carvallo va jugando para Zavala. Y Zavala que cruza la mitad del terreno. Pica Ocampo. Filtran para Fagunde. Está el sexto. Ahí va Fagunde. ¡Tiro! ¡Gol! 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 De Nacional Fagunde. ¡Qué pelota! De Zavala. ¡Por Dios! Filtrada entre líneas de la defensa de Boston River. Llegó Fagundes ante el arquero. La cucharió para marcar el sexto. Partido liquidado. Me la juego, profesor. ¡Seis a cero nacional! Si no lo sentís, no lo entendés. Y bueno, ¿qué? No se puede decir ya más nada. No, realmente. Una excelente pelota que le puso Zavala. Que en algún momento yo creo que Fagundes duda de si rematar él o dársela a Ocampo. Y finalmente se toma, se la juega a él a tocar por encima del arquero para meter ese sexto gol que está. Que muestra una diferencia que se dio en el partido que arrancó muy temprano y que era imposible de sostener. Hermosa definición de Fagundes que pone el sexto y es la goleada más grande del campeonato superando el 5 a 0 que le había hecho Plaza Colonia a Cerro Largo.